Paula Oliveto, Elisa Carrió, indignadas con lo que había hecho la Corte Suprema. Pero chicas, Pau, así le decía D'Alessio, Marcelo D'Alessio, que está detenido, que está imputado, ese que decía ser agente de inteligencia de la DEA, de los servicios de inteligencia argentinos. Por supuesto, ahora nadie lo conoce, pero era el hombre que escribía en el diario Clarín, escribía en el diario La Nación, iba a los programas del Canal América, iba a los programas del Canal 13 como el especialista en narcotráfico. Ahora no lo conoce, no, era un loquito, no, ningún loquito, ese era el tipo que hacía las operaciones putrefactas, podridas, para perjudicar a dirigentes opositores. Y Paula Oliveto, a quien Marcelo D'Alessio le decía Pau, en los mensajitos, Pau, ahora estaba indignada. Paula Oliveto, Elisa Carrillo, están imputadas. Están denunciadas, no imputadas, están denunciadas en algunas causas, y las están investigando por sus vínculos con los servicios de inteligencia para manipular información y hacer operaciones en contra de dirigentes opositores. Y se indignan por esto. Bueno, el 21 de mayo comenzará el juicio, parece, y allá irá Cristina. Y ese juicio que es de una falsedad absoluta, que no tiene pruebas, puede terminar con cualquier cosa, puede terminar con Cristina condenada, porque la impunidad de la cual el macrismo acusa a Cristina y a todos los dirigentes opositores, la impunidad en esta Argentina, la impunidad tiene nombre y apellido, Mauricio Macri. Pero no son todas buenas, fíjense, para el gobierno. Ayer se conoció dentro del ámbito judicial otro fallo, demoledor, para otra de las grandes farsas que montó el gobierno de Mauricio Macri con una de sus principales espadas, la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. Estoy hablando del caso del asesinato de Rafita, de Rafael Nahuel. Allá en el sur de nuestra patria, Rafael Nahuel fue asesinado el 23 de noviembre del año 2017, fue asesinado por la espalda, por miembros de gendarmería que estaban custodiando un predio y en determinado momento, ante la presencia de Rafael Nahuel y otros muchachos, algunos de ellos mapuches, casi todos ellos mapuches, esto se produjo tiempo después, meses después del caso de Santiago Maldonado, todavía no se había dilucidado que había pasado con Santiago Maldonado y ya la gendarmería, a las órdenes de Patricia Bullrich, había cobrado otra víctima, Rafael Nahuel, disparándole por la espalda, asesinándolo cobardemente. Un grupo de gendarmes persiguiendo a unos pibes que corrían desesperados colina arriba. Y después Bullrich dijo, no, estos son guerrilleros, son terroristas, son de la RAM, atacaron a nuestros servidores públicos, hubo tiros, hachazos, piedrazos, flechos, cualquier cosa decía. Rafael Nahuel, a quien vemos ahí en imágenes, era un pibe tremendamente querido por su comunidad, tremendamente solidario y fue cobarde y salvajemente asesinado por la espalda, por un gendarme llamado Pintos, a quien ayer, Francisco Javier Pintos, a quien ayer, el prefecto, perdón, no gendarme, estoy hablando tonterías, el prefecto Francisco Javier Pintos, a quien ayer finalmente encontraron responsable de este asesinato, los jueces. El Ministerio de Seguridad asumió un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Esto lo dice la Cámara, que atiende en el caso de Rafael Nahuel. Dice que ese Ministerio de Seguridad hizo, realizó esas acciones y lo hizo no con la mesura, distancia y respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta los tiempos judiciales ni las decisiones de los magistrados. Esto, insisto, lo dice la Cámara Federal de General Roca en ese fallo que dio por tierra, que aniquiló el relato del macrismo acerca del asesinato de Rafael Nahuel. Bullrich hablaba del enfrentamiento todo el tiempo entre prefectura y los miembros de ese pueblo originario, de los mapuches. Lo real es que Francisco Javier Pintos disparó contra Nahuel y otros de sus compañeros en esa incursión que realizó el grupo Albatros en el territorio recuperado de Villa Mascardi. Los jueces que fallaron son Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro, que cuestionaron a la Ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, porque antes de que las pesquisas avancen como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del más alto nivel cuestionando a la Judiciatura o a las medidas probatorias dispuestas o lisa y llanamente sentenciando mediáticamente que él o los funcionarios implicados no habían cometido delito y que eran inocentes. No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, había dicho Patricia Bullrich. Les damos a la versión de prefectura carácter de verdad. O sea, esto dijo la Ministra Bullrich, ¿no? No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una orden judicial. Le damos a la versión de prefectura carácter de verdad, dijo Bullrich, al ratito de haber asesinado a Rafael Nahuel. Bueno, el juez Barreiro dijo, el poder estatal para la violencia es infinitamente mayor que el de los particulares. Muy importante esta definición del juez Barreiro. El poder estatal para la violencia es infinitamente mayor que el de los particulares. De manera que representa un verdadero abuso de esa capacidad de respuesta, desenfundar las armas cuando no se está ante la irremediable imposibilidad de apelar a los métodos no letales. Antes de sobrepasar ese umbral fatal, el Estado tiene el irrenunciable deber de agotar la enorme batería de mecanismos institucionales que dan sentido a la organización social, democrática y republicana. Sencillamente porque el Far West es antecesor de ella y no su consecuencia. Fantástica esta definición del juez. O sea, el poder que tiene el Estado, el poder de represión que tiene el Estado para la violencia es superior al de cualquiera. Sabedor de ese poder no puede ejercerlo bestial e indiscriminadamente. Tiene que agotar todos los recursos que el Estado de Derecho tiene a su disposición para darle resolución a un conflicto. Porque si no se estaría avalando la ley del revólver, a eso hace mención, cuando el Far West es anterior. No se puede avalar la ley del revólver. El Estado tiene que respetar el Estado de Derecho. Muy bueno el fallo de la Cámara. El camarista Barrero, además, determinó que tampoco hubo usurpación de territorio por parte de la comunidad mapuche, porque se trata de tierras públicas. Consideró categórico el peritaje que realizaron Roberto Nigres, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini, según el cual el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel fue disparado con el arma identificada con el número de serie tal, es decir, el fusil asignado a Pintos. Contundente y clarísimo fallo y sentencia de la Cámara de General Roca, con definiciones realmente importantes. Bueno, esperemos que algún día también Patricia Bullrich pague por todas estas barbaridades que ha hecho y que ha sostenido y que ha defendido.